La dieta de las hormigas es muy amplia y además de insectos pueden comer casi de todo. Ya las he dado jamón y carne cocida, pero vamos a ver si les gusta el pato. Y para acompañar, un trocito de pera. Empezamos con la isla de las piedras, donde las lasius se lanzan a por la pera, pero al pato no le hacen mucho caso. Algo parecido pasa en la isla de Litón, donde inicialmente se acercan dos feidole, pero no volvieron a hacer caso al pato, aunque la pera sí les ha gustado. Las crematogáser tienen mucha más actividad por la noche, pero las del turno de día siguen con su aguamiel y ni se acercan al pato. Lo que nos lleva a la isla de la cerámica, hogar de las hormigas Tetramorium, también llamadas hormigas del pavimento. Lo primero que llama la atención es que aunque generalmente les encanta la fruta, en esta ocasión parecen ignorar la pera. Y al contrario que las otras hormigas, éstas muestran curiosidad por el pato. Lo realmente curioso empieza ahora, cuando algunas obreras traen arena y la ponen por encima del pato. Se han puesto todas de acuerdo para enterrar la carne de pato. Lo normal es que al darles comida, se la coman, la ignoren o la lleven al basurero, pero es la primera vez que veo que la entierran. A veces, cuando se derrama el aguamiel, algunas colonias lo entierran o lo llenan de basura. Pero esto lo hacen cuando están en una caja de forrajeo, para no quedarse pegadas. Pero esto es distinto, porque pueden ignorar la carne sin más, y tienen mucho espacio para rodearla. Pero bueno, parece que saben lo que hacen y están decididas a enterrarlo. Hasta ahora parecían haber estado moviendo la tierra sin sentido, pero lo que hacían era ganar tiempo para llevarse el pato al hormiguero lo antes posible. La carne de pato, sobre todo la piel, es muy grasa. Esa grasa parece ser el motivo por el cual las otras hormigas ignoraban el pato. Y éstas podían haber hecho lo mismo, simplemente ignorarlo. Pero en vez de eso, tomaron la decisión de extraer la grasa para acceder a la carne lo antes posible. Tiene sentido, porque un trozo de carne así en la naturaleza puede ser una fuente de alimento, que si no se consume rápido, puede acabar siendo robada por cualquier otro animal. Para hormigas de este diminuto tamaño, enterrar una pieza de carne así es mucho trabajo, y han tardado unas 3 horas. Una vez enterrado por completo, parece que se quedan esperando. Hasta que una hormiga empiece a morder la carne. Y el resto de hormigas no tardan en empezar a desenterrar y trocear el pato. La tierra ha absorbido el aceite y las hormigas pueden trocearlo sin problema. Poco después, el pato está desenterrado por completo, y se puede apreciar que está prácticamente seco. Me parece súper curiosa la forma en la que las hormigas se inician una tarea. Todas se ponen de acuerdo en lo que han decidido en grupo. Que en este caso es enterrar el alimento para que se seque. Un par de días después les dio un tenebrio. Han comido tenebrios muchas veces antes, pero era la primera vez desde el día del pato. Y esta vez hicieron algo que no habían hecho antes con los tenebrios. Nuevamente enterrarlo. Pero una vez enterrado, siguieron moviendo la tierra de los alrededores, y cambiaron por completo la entrada del hormiguero. Y han estado así un par de días, moviendo tierra de un lado a otro. Y es que fijaos cómo era la entrada del hormiguero hace unos días y cómo es ahora. Antes era una pequeña grieta entre la cerámica y la tierra, pero ahora toda la zona está súper elevada. Y ya parece que lo han dejado a su gusto. Es la primera vez que veo este comportamiento en hormigas. Buscando información sobre este tema, lo único que he encontrado es un vídeo en el que una colonia de hormigas se encuentra una pavosa. Y tras darse cuenta de que no la pueden morder por estar recubierto de un líquido viscoso, deciden enterrarla antes de que la pavosa consiga huir. Permitiendo a las hormigas acceder a la carne. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte nuevos vídeos como el próximo.